En el Perú existen alrededor de 6 millones de perros sin dueño. A pesar de ello, las personas prefieren comprar una mascota en vez de adoptarla de un albergue. Una de las principales razones es que prefieren tener perros de raza. Aprovechamos que en el mes de Halloween a todos les encanta disfrazar a sus mascotas para disfrazar a nuestros perritos como perros de raza y así generar conciencia sobre este problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!